4 de la tarde con 5 minutos, nosotros seguimos con esta información respecto a este incendio que ha afectado a un centro de bodegas en Pudahuela, un centro de almacenamiento. Recordemos que ya se ha confirmado que se almacenaban en este lugar algunos elementos de la minería que tenían características químicas. Lo que también se ha dado a conocer lamentablemente por parte de la propia empresa por un comunicado oficial que se ha difundido es que ya se reporta 3 personas fallecidas. Recordemos que ya se hablaba de 3 personas con las cuales no se había podido establecer contacto y es lo que estamos viendo precisamente en pantalla. Este comunicado ha dado a conocer hace muy pocos instantes donde se habla ya por parte de la empresa que hay 3 personas que murieron producto de esta explosión. Vamos a revisar lo que se dice, dice que la causa probable fue la explosión cuyo origen aún no está siendo investigado, lo que habría provocado este incendio. Ya se confirma entonces que esto comprometió a 6 bodegas, las que suman una superficie aproximadamente de 10.000 metros cuadrados. Dentro de las medidas de prevención se evacuó completamente el centro logístico afectado y estamos coordinando también con bomberos, carabineros y las demás autoridades pertinentes poder confirmar 6 personas o heridas fallecidas. Y según la información preliminar de bomberos, lamentablemente habría 3 personas fallecidas. Entonces lo que plantea la empresa es que hasta el momento bomberos les habría entregado esta confirmación de que efectivamente esas 3 personas desaparecidas que ya carabineros decía, con las cuales no se había establecido contacto y que seguramente realizaban labores donde ocurre este hecho, habrían muerto producto de esta explosión. Lo que también plantea este comunicado es obviamente un agradecimiento a bomberos, a carabineros y también a la policía de investigaciones que rápidamente llegaron a controlar esta emergencia. Eso sí, todavía está en duda y hay algunos puntos importantes de aclarar que por eso va a ser bien decidido lo que puedan decir las autoridades respecto a si había algún tipo de protocolo para responder debido a las características de el almacenamiento que se hacía, por ejemplo, de productos químicos ante una situación como la vida hoy precisamente, que fue una explosión que rápidamente se propaga a otras bodegas y que muchos dicen que puede haber sido bien decidido el horario en que ocurre porque las personas que trabajan en este lugar estaban en el horario de colación. Podríamos hablar obviamente de una tragedia mucho más compleja si es que esto hubiese ocurrido en un momento donde más personas hubiesen estado realizando labores. Tenemos ya nuevamente el contacto con Fabián Acevedo que ha estado reporteando en el lugar y sobre todo a la espera de lo que puedan decir las autoridades y la confirmación por parte de ellos de lo que ha dicho la empresa que es la muerte, lamentablemente, de tres personas. Fabián, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Claro, nosotros ampliando la información que comienza a originarse a eso de la hora con 20 minutos de esta tarde debido a un incidente aparentemente al interior de uno de estos centros de almacenamiento. Estamos en las bodegas de San Francisco. Hay una reunión técnica a esta hora, un recorrido también por parte de las mismas autoridades. Llegó ya el intendente de la región metropolitana, está la Serena y de Salud también al interior. Y de seguro lo que están haciendo es sintonizarse y recorrer el lugar junto a carabineros, también a bomberos, que sigue trabajando a esta hora, la verdad, en una labor incesante que han tenido ya por alrededor de cuatro horas en que se ha desarrollado esta misma emergencia. Cientos de voluntarios que han llegado a apoyar las mismas labores cuando aún se desconoce, viernes, qué es lo que termina gatillando este siniestro. El carabinero hace un momento no descartó la presencia de explosivos. Y a través de un comunicado, ya Bodega San Francisco ha señalado que el incendio hasta ahora, que consume este incendio, son 10.000 metros cuadrados, con el compromiso de seis bodegas. En una de ellas había, por ejemplo, alimentos. En otra, ya nos habían señalado que son elementos que son altamente descombustibles y que son utilizados en la minería. Está ya carabineros y la policía de investigaciones haciendo algunas pericias que son de rigor. Vimos cómo llegó el laboratorio, incluso de la misma institución, para realizar peritajes en conjunto con la fiscalía. A través de este comunicado, lo hacía mención, Bodega San Francisco dice que hay lamentablemente tres personas que pierden la vida y otras personas también que entonces fueron atendidas en un recinto asistencial agradeciendo el apoyo que han tenido hasta ahora, principalmente de los voluntarios de bomberos. Mientras también hay ambulancias al interior debido a que la nube, que hasta ahora ha bajado un poco su intensidad, aparentemente sería tóxica. De eso también hay que consultarle a la CEREMI qué pasos se van a llevar a cabo una vez que se puedan tomar los antecedentes necesarios y si hay riesgo o no para la población cuando este siniestro, ya que tenía tres focos, ha consumido hasta 10.000 metros cuadrados y hasta 6 bodegas. De más forma preliminar, se está informando que uno de los siniestros comienza en la empresa Explonum, que hace tronaduras para la minería. Esa es información que también hay que confirmar, que ha trascendido tras esta reunión técnica que han llevado a cabo las autoridades, y ellos se dedicarían a hacer explosivos para detonar rocas. Es por eso entonces que los trabajadores cuando se inicia este siniestro sienten un fuerte estruendo que remece, incluso paredes dicen que vuelan techos y la onda expansiva termina dañando los mismos automóviles. Hay otras personas ajenas a estas bodegas porque están separadas, no, todos los trabajadores son parte de Explonum, ahora de forma preliminar, donde se habría iniciado el siniestro también resultan con algunas lesiones. Se habla de un incidente en la manipulación de químicos, por ejemplo, nitrato de óxido de fierro y aluminio, que estarían en combustión. Ahora es la Serena y de Salud Rosoyarse la que tiene que dar ya las indicaciones pertinentes para poder ver los pasos a seguir y cuál va a ser entonces la medida que se van a tomar para la ciudadanía. Afortunadamente, Carabineros también nos señalaron que no hay casas en esta misma zona y que el humo se va hacia el sector del noviciado. Usted piensa que también está cercana y hay fuerte viento, por lo tanto, ya de forma rápida esta nube debería comenzar a dispersarse. De la Asociación Chilena de Seguridad se ha informado de tres pacientes que han llegado con lesiones de carácter leve, que han sido trasladadas entonces por vías de urgencia. Hay una persona que nosotros incluso entrevistamos en algún momento que daba cuenta que efectivamente había resultado con quemaduras, por ejemplo, en un brazo, pero que, si bien era el desconocida de qué grado son, era aparentemente ya de menor intensidad. Su automóvil incluso fue retirado desde esta misma zona, quedó con bastantes daños, principalmente, por ejemplo, en sus vidrios de allí es que él demostraba también junto a un amigo quien llegó preocupado por la situación que se estaba sucediendo, suscitando acá en el centro de logística, que era lo que verdaderamente había ocurrido. Los daños que ocasionó esta fuertísima explosión en este incendio que hasta ahora no ha sido controlado, y que tiene tres focos y consume 10.000 metros cuadrados. Bomberos siguen estos trabajos, ingresan, salen carros de bomberos en los protocolos de alimentación que tienen estos mismos carros, cuando también lo que se está cuestionando son que medidas de seguridad. Tenía justamente esta empresa de centro logística de almacenamiento, se habla que no tenían, por ejemplo, una brigada de control de incendios, y que todas esas situaciones se le habían dejado en manos de bomberos, quien también tiene un carro defectuoso que está aquí a un costado de este mismo lugar. Hay información que está en desarrollo, en cualquier momento nosotros retomamos el contacto. Por cierto, vamos a quedar conectados contigo, Fabián, sobre todo por la posibilidad ya de las autoridades de establecer algún punto de prensa y confirmar ahí la información que ya circula, por lo menos por parte de la empresa, de que efectivamente tres personas habrían fallecido producto de esta emergencia. Se quedamos conectados contigo, pero hasta ahora también queremos establecer contacto con Luis Carrasco, el ingeniero en prevención de riesgo, para poder tener también ahí mayor información y contexto respecto a varias de las cosas que mismo Fabián Acevedo planteaba, que es si estaban las medidas de seguridad para poder responder ante una emergencia a estas características, sobre todo pensando que aquí se pudieron almacenar elementos que sirven, por ejemplo, para realizar tronaduras en los trabajos de la minería. Muchísimas gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Luis, lo importante acá es primeramente conocer tu opinión de cómo ha sido el manejo de esta emergencia y pensando en que aquí se ha especulado y por eso es importante lo que puedan decir las autoridades de elementos químicos o de explosivos que se manejan y se utilizan en la minería, ¿qué tan decidor puede ser tener ese dato, ya sea para la respuesta que se da a la emergencia como también para la toxicidad del humo? Bueno, yo creo que hay que centrar aquí el tema en que son bodegas de arriendo. Al ser bodegas de arriendo, se entiende que es un lugar en donde se acopian elementos, los adecuados para esa bodega, y no hay proceso. Por lo tanto, al no haber proceso, no debiera haber un riesgo extra o superior de posibilidad de incendio, porque entendemos lo que está ahí haciéndose es acopiar materiales. Por lo tanto, si se ha producido un incendio, con toda la poca información que tenemos hasta este momento, se entiende entonces que tiene que haber habido una acción fuera de norma, una acción subestándar, que haya manejado fuego en un lugar donde no corresponde. Ahora, si nos vamos al tema que tiene que ver con el acopio de materiales, bueno, ese es un riesgo que siempre se corre cuando uno arrienda bodegas y no tiene control sobre ellas. ¿De qué elemento puede introducir el arrendatario y en qué cantidad? Entonces, aquí hay varios elementos de juicio que habría que empezar a manejar para saber qué ha pasado realmente. Hace un tiempo porque justamente hasta ahora habla bomberos, vamos a escuchar, retomamos después contigo. Muchas gracias. Sí, hola. Y esta es una fábrica bodegas. Sí, habla el comandante José Marín del Cuerpo Bomberoso. El municipio que está el alcalde subrogante y el consejo regional de comandantes trabajando todo en conjunto para poder extinguir esta gran emergencia a nivel regional. ¿En qué consiste? Principalmente son naves de bodegas, naves de bodegas de distinto material que está ardiendo. Pero aún, aún estamos en proceso de controlar el fuego. Estamos trabajando aproximadamente 20, 25 carros bombas de distintas partes de la región. Y podríamos confirmar ya lamentablemente que tenemos tres víctimas fatales. ¿Por qué se redujo el incidente? ¿Por qué se redujo este incidente? Sí, para ir respondiendo a uno, primero, bomberos, el tiempo de respuesta, como si ustedes todos se dieron cuenta, tenemos un cuartel justo aquí en el costado de esta calle. Entonces fue de 30 a 40 segundos. No alcanzó a ser el minuto después de que se originó la emergencia. En una emergencia complicada, donde se inició el fuego una fábrica que guarda materiales y subproductos de la minería. Entonces, producto de todos los elementos que habían, hubo una explosión. Y lamentablemente ahí se produjeron las víctimas fatales. ¿No se le viste a las tronaduras, por ejemplo? No tengo el detalle. No tengo el detalle. El Departamento de Estudios Técnicos de la región metropolitana está realizando todas las experiencias y va a realizar todas las experiencias para poder determinar exactamente cuáles fueron los productos y el punto focal del incidente. ¿El material se utilizó para sufocar las llamas? Veíamos que el fuego rebrotaba a cada minuto. Sí, no, estos son incendios que se manejan con altos caudales. Se tienen que manejar altos caudales. De hecho, pedimos apoyo a distintos cuerpos de la región metropolitana. Y por eso está Gabriel, que es presidente del Consejo Regional. Y está el alcalde, porque también nos prestaron el apoyo al municipio con camiones de alquiler. ¿Por qué? Porque necesitamos manejar mucho flujo, mucho caudal, para poder extinguir estos fuegos, ya que hay mucha carga de combustible. Había una bomba, dicen, de benzina al interior de este lugar. ¿Resultó afectada también por este incendio? ¿Habría causado también mayor calor? Sí, hay una bomba de benzina, pero no resultó con ningún daño producto del incendio. Igual que hay balones de gas de grandes dimensiones, que también no sufrieron ningún daño producto del incendio. ¿Cuál es la primera información que ustedes reciben acerca de lo que estaba ocurriendo al interior de la bodega donde se inicia el siniestro? Si que efectivamente había manipulación de elementos que son destinados a la minería. Sí, yo no necesitaría dar el detalle de esto. Ese detalle lo vamos a tener a posterior, producto del incendio que va a hacer el Departamento de Investigación de Incendio Regional para determinar bien la causa basal de este incendio. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que habían ácidos? Al ser bodegas, hay distintos materiales, pero el detalle exacto del por qué se produjo está en proceso de investigación. ¿Cuál es el incendio, comandante? ¿Esta bodega donde se origina el fuego? Las tres personas que fallecieron estaban al interior de las bodegas. Eso es claramente. ¿De la primera bodega donde se origina el fuego? De la primera bodega donde se origina el fuego. Al momento tenemos cuatro bomberos lesionados de distinto carácter. Tenemos los tres fallecidos y dos civiles que en primera instancia estaban cooperando. Comandante, consultame también cuál es el riesgo hasta ahora que este incendio. Probablemente ya en el transcurso de la hora podría reactivarse, porque hemos visto que la nube al menos ha bajado. Sí, el fuego todavía no está controlado. Sí, estamos en una etapa muy avanzada para llegar al control. Bás a eso pueden haber rebrotes. Pero el riesgo tanto para el entorno no habría en estos momentos. ¿Cuánto fue llegando tan fron afectada? ¿Esto partió en esa fábrica de minería, pero le tocó a la fábrica de quieps? Producto del avance había bodegaje de alimentos. Pero se inició en el producto de la minería. ¿Cuánto fue llegando tan fron afectada? Los heridos bomberos son más que nada producto de la deshidratación y el trabajo arduo que está realizando. Son, están leves. Se está manejando por el departamento médico del cuerpo bombero Quintana Normal. Y las personas quemadas no, al momento no tenemos, por lo menos no tenemos la información de esto, y aparentemente no, y los fallecidos, claramente. ¿El estado de minería podría haber vías prostitutas? No me voy a atrever a decir sí o no, porque eso está en proceso de investigación por parte del departamento de investigación de incendio de la región metropolitana. ¿Y lo que las medidas de seguridad, de aislamiento, en proceso de distancia? Mire, podría ser Francisco, y ahí que lo sea súper claro, puede ser el subintendente del cuerpo bombero Quintana Normal al lado de nosotros. Está haciendo un trabajo ya años con el cuerpo bombero Quintana Normal, y nosotros manteníamos toda la información, tanto de los productos, planos, de la bodega, que lo ayudó mucho en la primera respuesta. O sea, con su mandato, ellos no cuentan con una brigada interna o particular, presumiendo un poco que lo que había acá era alto material combustible, está demostrado, pero dependían netamente para controlar la emergencia de usted. No, no, si tenían una brigada, de hecho, está adentro, todavía está combatiendo el incendio de la brigada, de la empresa. ¿Sabe con cuántas personas cuentan esta brigada? No tengo duda ahí. Porque ellos atribuían a que las labores se las habían dejado a usted, de hecho, ¿en concesión le pasaron ese cuartel? Sí, no, es que inicialmente, inicialmente, como toda empresa que arde, siempre la primera respuesta es de los brigadieres. Después, cuando llegan los bomberos, los bomberos se hacen cargo de la emergencia. ¿Puede especificar los equipos que trabajaron acá, HATMAT, equipo, obviamente, de redacción, ¿cuántos voluntarios de bomberos estuvieron trabajando en esta emergencia? Al momento, y voy a decir al momento, porque esto puede variar, pueden aumentar, tenemos 480 bomberos de la región metropolitana, donde tenemos especialistas en materiales peligrosos, tenemos especialistas en manejo de autos caudales, y tenemos especialistas en incendios industriales. Yo creo que hay un ingreso de muchos carros aljídeos. ¿Al interior de este lugar no cuenta con grifos? Sí cuenta, y tiene una red humedad, y tiene unos pozos profundos, pero por las dimensiones del incendio, claramente, siempre va a ser insuficiente. ¿Hay uno de los carros que no estaba en funcionamiento, por ejemplo, que está ahí, que alimentó al supertanker, y eso podría haber retrasado a la hora? Sí, ese carro ahora está con una falla, pero la respuesta de bomberos, esta compañía cuenta con dos carros bombas. Entonces, la segunda máquina salió, y por eso fue de 40 segundos la respuesta. De una sola persona, digamos, el maquilito. Iba el bombero, y iba el conductor. ¿Cuánto se señaló, contaba con los planos de esta bodega? ¿En esta bodega se podían copiar exclusivos? No tengo el detalle todavía, no te sabría dar esa respuesta. ¿Se podían copiar, contaban con un tipo de medidas de seguridad particular? Exacto. Deberían tener autorizaciones especiales, y de ser así, nosotros estamos, y vuelvo a decirlo, todo eso está en proceso de investigación por el Departamento de Investigación del Cendio. ¿En qué estado se encuentra? ¿Controlada? No, está en vías de control. Aún no está controlada. A uno de los reportes de las personas que estaban al interior, ustedes lo recibieron de dos formas a tiempo, digamos. O sea, son las tres personas que, lamentablemente, se confirma su fallecimiento, pero no hay más personas que estarían involucradas en esta... Sí, mira, el gerente de operaciones se nos acercó de forma inmediata. Yo llegué a los 15 minutos de producirse el incendio, y nos dio a tiro el detalle de que había personas que no tenían, en el conteo que hicieron ellos, de sus medidas de seguridad, que no las encontraban. Nosotros establecimos un equipo de búsqueda-rescate, y gracias a eso encontramos, bueno, lamentablemente, las personas felices. ¿Descantaría de más personas que estuvieran, digamos, en medio de este siniestro, o hay que esperar para poder estar? Nosotros hicimos la búsqueda-rescate puntualmente en las primeras bodegas donde nos dijeron que podían estar. Eso no descarta que puedan haber más. Según nuestro catastro, no debía ser así, pero no quiero descartarlo. Gracias, el comandante José Marina, entregando los detalles actualizados, ¿no?, de esta emergencia, confirmando las tres personas fallecidas, la labor, además, que tuvieron que hacer al interior, cuando es bastante difícil contener un incendio que afecta a 10.000 metros cuadrados. Por eso el ingreso, la salida de los mismos carros que tienen que ser alimentados. Vamos a escuchar a esta hora palabras desde el alcalde, subrogante, quien tiene más detalles de la comunidad de Budahuel. Bueno, le agradecemos a Fabián, entonces, esta comunicación, para poder tener este contacto donde bomberos, quiero decir, confirmaban hasta la lamentable noticia de tres personas fallecidas en este incendio. Son tres personas con las cuales no se pudo establecer contacto, ya tempranamente nosotros les decíamos que habían tres personas desaparecidas, y en la investigación que hacen ellos, finalmente se lo voy a comprobar, de que murieron por estar en el momento en que se produce esta explosión. Otro dato bien importante es que, efectivamente, se trata de elementos que se utilizan en la minería, que se pueden ocupar, por ejemplo, y lo hablaban, para ciertas tornaduras, y que debiesen contar con ciertos permisos especiales, considerando las características y, obviamente, lo que ocurrió en este caso, que fue una emergencia de gran envergadura. También bomberos, quiero decir, hablaba de que existía una brigada interna que fue la que primeramente reacciona a la emergencia, luego ya de lo que es el manejo que se hace por parte de los bomberos y también la llegada de los equipos de emergencia y de carabineros. Así que va a ser también trascendental poder tener ahí una claridad de qué fue lo que efectivamente produce este incendio, que hasta el momento la denominación que establecen los equipos de emergencia es que está en vías de control. Se le pregunta si es que pueden haber más personas lesionadas o fallecidas, algo que hasta el momento se está trabajando, pero dado el catástrofe que tenía la empresa, como su voz también era la labor que ellos hacen, dicen que no es algo que se pueda precisar, pero que el reporte oficial hasta el momento es que se trate de estas tres personas fallecidas al momento de la explosión. Así que vamos a quedar también nosotros bien pendientes. Hay varios temas y varias dudas que quedan rondando a partir de esta emergencia. Vamos a volver, eso sí, a nuestra transmisión habitual a esta hora, pero en todas nuestras ediciones vamos a seguir con la información respecto a esta emergencia vivida en esta bodega en Pudahue. Gracias por ver el video.